Hay una gran preocupación en San Francisco de Macorís. El director provincial de salud arrojaba unos datos ayer preocupantes. Unos datos preocupantes. Es que, de acuerdo al director de salud de esa localidad, cada tres días por el COVID mueren entre dos y tres personas en San Francisco. Ha aumentado los casos de fallecidos en el país y sobre todo en San Francisco de Macorís. Es una situación muy preocupante. Llama mucho la atención en San Francisco y a nivel nacional. El jefe de Estado, el presidente Luis Abinader, ha implementado medidas para mitigar la pandemia. Pero las medidas, lamentablemente hay que decirlo así. El esfuerzo del gobierno no ha dado resultados. ¿Por qué? Porque los dominicanos somos inconscientes, somos irresponsables y no asumimos, no asumimos con responsabilidad lo que es el COVID-19 y los efectos de este. Aunque el presidente Luis Abinader ha fortalecido las medidas de prevención, ha fortalecido las medidas sanitarias, ha puesto mucho más fuerza en el toque de queda para que exista un control, para que la gente se distancie. Aún así, la gente no ha asumido con responsabilidad del COVID y por eso los casos han ido aumentando. Los casos han ido aumentando en todo el país. Al día de hoy tenemos, al día de hoy, amigas y amigos, estamos rondando los 200 mil casos a nivel nacional. Al día de hoy estamos rondando los 200 mil casos. Eso se veía venir porque lo que son las actividades festivas de diciembre, navidad, se veía venir y uno decía, bueno, para enero habrá las consecuencias de lo que iba a suceder en diciembre. Uno decía en noviembre, posiblemente se iban a ver, esos efectos se iban a ver ahora en enero. Y lo estamos viendo todavía en febrero. Los casos de positividad han venido disminuyendo, pero hemos visto como enero completo los casos. Hemos visto más de mil casos por día. Esta información es preocupante. Estamos hablando de que cada dos días, tres muertos en San Francisco de Macorís. Sí, pero en el país también hay... Cada dos días, tres muertos en San Francisco de Macorís. Infantizamos en San Francisco de Macorís porque es lo que nos queda más cerca. Nosotros somos prácticamente el patio de San Francisco de Macorís. Y esta es una información que deja mucho que decir, que llama mucho la atención y que es sumamente preocupante. El gobierno tendrá que implementar otras medidas más fuertes, o endurece el toque de queda, o endurece las medidas sanitarias, o nos deja en desbandada para que cada quien haga lo que le da la gana. Por la situación es grave. Vamos a escuchar las declaraciones del director provincial de salud de la provincia de Duarte. Luis Rosario. Luis Rosario, eso sí es. Con el incremento de las camas COVID del Hospital del Seguro, ya los bares, los negocios están abiertos, los restaurantes, eso estamos a la población a que eviten las aglomeraciones, que es el principal problema con respecto al COVID, que es la principal arma para el COVID, es el uso de las más cariñas. Doctor, ¿cuántos casos, cuántos puertos han habido en los que va de año, mes de enero y ya ahora que comienza o febrero aquí en la provincia? Mira, en lo que va de año, nosotros rondamos aproximadamente 3 fallecidos cada 2 días. Por COVID positivo, estamos aproximadamente con pruebas realizadas. Tenemos 40 y pico de personas en lo que va de año. Ahora, tenemos que ver que desde el 17 de enero en adelante, con las pruebas antigénicas que estamos realizando, que damos resultados muy favorables en solamente 20 minutos. Nosotros hemos logrado eliminar los que son fallecidos probables por COVID, hemos eliminado eso. Significa que ya estamos trabajando solamente con fallecidos positivos o negativos. Si esto se hubiera hecho así desde el principio de la pandemia, lo que pasa es que no teníamos pruebas que nos pudieran arrojar rápidamente esos resultados. Hemos visto un incremento según lo que establece el ministerio de la capital, que aparecen días con 12, 13 fallecidos aquí en la provincia. Lo que pasa es que en el SINAVE, centros privados de aquí de la provincia no estaban subiendo los datos de los fallecidos y ahora van subiendo rápidamente porque están apareciendo los fallecidos de meses anteriores. Entonces, con Dios por delante, ya dentro de un mes o mes y medio por ahí, tendremos a la par lo que nosotros presentamos como provincia y lo que presenta el ministerio de la provincia, porque ya vienen subiendo todos los fallecidos de meses anteriores. Encontraremos meses, días, con solamente uno o dos fallecidos y que el SINAVE suba nueve o diez. Pero recordemos que son los meses anteriores que los vienen subiendo. ¿Las pruebas se siguen realizando en el Hospital de Seguridad? Las pruebas están en el Hospital del Seguro. A cada paciente se le está dando una clave de acceso para que no tengan que ir a la oficina de la Provincial de Salud a buscar resultados, sino que entren al portal del Ministerio de Salud con su clave y entonces impriman su resultado ahí mismo. Y que recuerden que las pruebas son para pacientes que tengan síntomas. Si usted va a viajar y usted no tiene síntomas, vaya entonces a cualquier centro clínico privado o cualquier laboratorio privado y realice su prueba y no le quite a la población la posibilidad de que una persona tenga síntomas, se pueda hacer una prueba totalmente gratis. La información del Director Provincial de Salud de San Francisco de Macorís, una situación que llama mucho la atención y la gente tiene que actuar en consecuencia. La gente tiene que actuar con más responsabilidad, aunque en San Francisco de Macorís solo hay que hacer un ejercicio los fines de semana y salir y se verá a la gente actuando con mucha normalidad. Los food shops están todos llenos, los lavaderos de vehículos todos llenos, ya los bares gran parte han estado abriendo sus puertas. En San Francisco de Macorís se está llevando una vida relativamente normal con el COVID-19. Hay un protocolo para la apertura de esos negocios. Lo que pasa es que primero nosotros, como nosotros que ya no le tenemos un mes de miedo al COVID-19. La gente quiso aprender a vivir con el COVID-19 y ya lo ve como algo normal. Y por eso es que la gente actúa con tanta irresponsabilidad. Es por ello, porque a la gente no le tiene miedo. No hay un tratamiento específico para el COVID-19. Cuando comenzó la pandemia, la gente tenía pudor, tenía miedo. Ni salía, no quería salir, ni juntarse con gente al principio. Sí, tenía miedo. Eso fue al principio. Pero ya la gente lo ve con mucha normalidad. Lo ve incluso como una gripe normal. Y por ello, la gente sale a los negocios, a los restaurantes, a compartir. Hablamos de un protocolo impuesto por el Estado para los restaurantes, los negocios. Se han terminado poner, colocar, un protocolo para que asistan un número determinado de personas a los negocios. Pero los negocios no cumplen con eso. Los negocios no asumen los designios, las directrices del Estado. Y se vive una vida normal en cuanto al COVID. Y por eso, tantos casos. Y no hay que ser un experto. No hay que manejar bien las estadísticas. Sino solamente hay que salir los fines de semana. Y ustedes van a ver el deshueye en todas partes. Sí. Porque la gente lo que está haciendo ahora. Y los barrios, ¿qué tú me dices de los barrios? Ellos se reúnen. No, los barrios son unas patronales. Son unas patronales. Y entonces las autoridades no pueden entrar a esos barrios porque van a tener problemas. Sí. Y entonces lo que es la restricción por el toque de queda, que es lo más fuerte del estado de emergencia, porque cuando hablamos de un toque de queda estamos hablando de restricción de derechos. Ese es el toque de queda, restringir derechos como el libre tránsito, entre otros. Los barrios, la gente lo que hace es que el toque de queda los fines de semana comienza a las 5 de la tarde con un libre tránsito hasta las 8. Los negocios cierran a las 5 de la tarde. Pero la gente ya, la gente desde las 11 de la mañana está bebiendo romo. Los fines de semana. Los fines de semana. La gente se está poniendo loca en los barrios. Los barrios. Los barrios. Los barrios. Los barrios. Los barrios.